¿Por qué agachas la mirada cuando te abro de amor? ¿Por qué ya no me consiento, eres como ayer? ¿Por qué ya no te pones celosa si bailo flow? ¿Por qué al�aja optimalmente, agotando del verde? ¿No crees que lo invento, dice la gente? ¿Estás tan diferente? ¿Por qué, yo dice la gente? ¿Está robando ese entier